El Club Deportivo La Asunción de Metepec ya es viral por sus clases virtuales durante la cuarentena. El encierro en casa nos ha estado cambiando la rutina diaria y el ejercicio queda en segundo o hasta en tercer término. Pero el Deportivo La Asunción, preocupado por la población que está en casa aprovechando la tecnología, puso en marcha las clases virtuales que ya son tendencia. No hay que inscribirse ni tener membresía. Lo único que debes hacer es conectarte vía Facebook en el portal del Club Deportivo La Asunción en sus horarios de transmisión de las 8 a las 10 horas y de las 16 a las 18 horas. Han sido tan populares estas clases que ya hasta alcanzan los 2.500 seguidores. En un inicio fue abierta esta plataforma para socios y miembros, pero su presidente Fernando Flores lo abrió para el público en general con el objetivo de brindar alternativas físicas para las familias mexiquenses. Las personas han recibido de buena manera las clases virtuales y son constantes a la hora de sus transmisiones. Incluso ya están preparando clases especiales para el Día del Niño y de las Madres. Reportó para Canal 6, Pepe Arriaga.